¿Qué hay Pablo? ¿Qué? Vamos a sacar la de los vergelitos en mi bemol para el tromón de do Primera Mi sol si mi mi re mi si mi mi fa sol la sol fa re do do si do re re do la Re re mi fa mi re mi si do re mi fa sol fa mi re do si la fa mi re fa mi re do si sol Va un dos tres un Un remate así sencillito pues el normal pues sol fa mi re do si o si do re mi fa sol sol fa mi re fa mi re do si Cualquiera de los dos El primero Un dos tres El segundo Un dos tres Segunda Si mi sol si 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 sol do do re mi fa mi re si la la sol la si la la fa si si do re do si si sol la si do re mi re do si la sol fa Red do si re do si la sol mi re do si la sol mi fa Un dos tres un Un, dos, tres, un. Remate sencillo, mi, re, dos y la, sol, o el otro, se podría llamar el uno, para, 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 y el segundo, para, 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 ahí va, un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres. Para la tercera. Sol, si, mi, sol, sol, fa, sol, mi, sol, sol, la, si, do, si, la, fa, mi, mi, re, mi, fa, mi, mi, re, fa, fa, sol, la, sol, fa, sol, mi, fa, sol, la, si, do, si, la, sol, fa, mi, re. Si, la, fa, si, la, fa, mi, mi, si. Un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres, a caray. Un, dos, tres, un. Un, dos, tres, 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 un, dos, tres O el dos Mi, fa, sol, la, la, si, si La, sol, fa, si, la, sol, fa, mi Ahí va Un, dos, tres El dos Un, dos, tres Pues ya nada más para el final Primera Fa, mi, re, fa, mi, re, do, si, sol, la, si, la, si, do, re, mi, si, mi, fa Segunda Re, do, si, re, do, si, la, sol, mi, fa, sol, fa, sol, la, la, si, sol, si, fa Tercera Si, la, fa, si, la, fa, mi, mi, si, do, mi, re, mi, fa, fa, sol, mi, sol, fa Tentamos Hey He, 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 he